Para conocer el proyecto y supervisar los avances en la construcción del nuevo parque de béisbol Centenario 27 de febrero, el gobernador Carlos Manuel Merino Campos, acompañado por el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, recorrió la obra que será concluida antes de que inicie la temporada del próximo año. A menos de un mes de que inició la ejecución del proyecto, el mandatario tabasqueño constató la demolición total de la infraestructura de 57 años y fue informado de las características del nuevo estadio, con capacidad para 8.200 personas. El Ejecutivo Estatal refrendó a Román Meyer la colaboración del Gobierno del Estado para que el nuevo inmueble de 14.461 m2 de construcción se concluya en tiempo y forma de acuerdo a las especificaciones de modernidad que demandan las actuales infraestructuras deportivas. Ambas autoridades coincidieron que la reconstrucción del Parque Centenario, además de ser el escenario principal para disfrutar del béisbol en Tabasco, podrá ser utilizado como espacio de recreación para las familias tabasqueñas y visitantes, como ocurre con los estadios de las Ligas Mayores. De acuerdo al proyecto ejecutivo de la Sedatu, el terreno de 41.629 m2, ubicado en la ciudad deportiva y donde se edifica la nueva Casa de los Olmecas de Tabasco, contempla espacios públicos de recreación, área comercial y de restaurantes, mejores accesos al parque y áreas verdes. En cuanto al aforo, habrá una mayor comodidad y espacio para ello. Están consideradas 4.922 butacas, 210 butacas suites, 2.492 plazas en taludes laterales de concreto y 395 espacios para la zona de asadores. El gobernador Carlos Manuel Merino Campos agradeció a Román Meyer Falcón el apoyo de la Sedatu para el desarrollo de obras sociales y bienestar en los 17 municipios de Tabasco, así como para la modernización de espacios públicos como el Parque Centenario. Noticias TVT 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 Gracias.